Mi nombre es Lorena Barreto y hago parte del colectivo Laboratorio Gráficos. Este colectivo fue conformado para generar este proyecto y se ha conformado por jóvenes de la localidad de Usme que llevamos trabajando por cierto tiempo como rayando paredes por ahí y conectados con la temática del arte humano y del graffiti en Bogotá. El objetivo principal era convocar a la población juvenil de Usme para hacer como un grupo de trabajo que identificara la identidad de la localidad resaltando básicamente la importancia de la cultura rural, de la cultura campesina, del patrimonio histórico y la memoria histórica de la localidad en cuanto, digamos, la historia del territorio y los habitantes indígenas que por ahí pasaron. Uno de los principales logros fue encontrar que los jóvenes que se conectaron con nosotros para participar en el proyecto estaban muy interesados en la temática que era principalmente rescatar la identidad rural de la localidad y tenían como mucho conocimiento acerca de eso y eso nos dio para que fortaleciera como la idea final que era hacer como las representaciones gráficas o sea, ellos ya tenían como la iniciativa previamente y no los conocíamos. Formar ese grupo de jóvenes, ese grupo de trabajo fue muy importante porque pues ellos aún continúan pues planeando trabajos fuera del proyecto y eso o sea, haber generado como esa red de ahí de personas trabajando fue pues lo más importante entre otras cosas. Por otro lado, como que nos conectamos con otros grupos que se van trabajando en la localidad que se acercaron a nosotros al ver que estamos desarrollando el proyecto, a colaborarnos pues independientemente por fuera del proyecto como tal y nos conectaron con muchas personas que pues llegaron a ayudarnos y alimentar el proyecto muchos artistas y grafiteros que llegaron a participar. El tiempo, pues inicialmente como que teníamos planeado un proyecto para desarrollar un tiempo pero pues como por asuntos burocráticos y demoras no se nos redujo el tiempo entonces tuvimos que acelerarlo todo, apurarlo todo y entre eso fue la convocatoria entonces intentamos y trabajamos en llevar la convocatoria a todos los rícones de la localidad a todas las UPZ pero en algunas como que no generó tanto impacto porque no, digamos, no profundizamos en las más lejanas y pues sí, aunque sí, digamos, accedieron jóvenes de todas las UPZ y jóvenes que ninguno entre ellos, ninguno se conocía como tal pues sí, pensamos que hubiera sido más interesante que hubieran llegado jóvenes, digamos, una de las zonas más rurales, pues porque esa es la temática del taller. El colectivo continúa trabajando con los jóvenes que participaron en el taller ellos siguen organizándose como tal, pues como un nuevo parche de personas que salen a pintar y ahí están como rodando las ideas. Lo que se viene que habíamos planeado era empezar a hacer como un fanzine con los trabajos de ellos, los trabajos independientes de ellos y pues seguir apoyándolos en lo que podamos, gestionando otros proyectos o buscando por un lado, tocando puertas para poder conseguir puestos para seguir pintando y ya.